Saludos a todos, saludos a todos y ya nos encontramos por acá en la octava y Pedro Pablo Gómez, partidazo por acá por apuestas entre Pulmón vs. Sancudo. Gracias a todos los seguidores de la página de Cobol y Suburbio, a los suscriptores de mi canal de YouTube y a los que me siguen también en mi cuenta personal de Instagram. Muchas gracias a todos. Soy tu amigo Josué Díaz y ya nos encontramos por acá en un nuevo partido. Gracias a todos los que ya se conectan, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Allá topa la pelota el Serrano. Hay servicio de Miquel y para Sancudo. Defiende Pulmón con izquierda. Hay servicio de pelo. Tira bomba. La botó, la botó. Hay cambio. El Ever Mendes, saludos, compa. Gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Topa la pelota, Quineo. Acá hay servicio de pelo. Cambio para Pulmón. Cambio, cambio, cambio. Por acá está Yogu, la máxima, Yogu. ¿Y qué es más, Yogu? ¿Algún partidito de peso pesado? ¿Cuándo? Chéverísimo, chéverísimo. Por ahí estaba Yogu con sus declaraciones y también anda con barra propia, Yogu, Yogu. Allá está Miquel y en la batida. Por acá topa la pelota, Quineo. Hay servicio para Pulmón. Defiende Sancudo. Alza la pelota, Miqueli. Defiende pelo. Servicio de Quineo. Alza la pelota, Serrano. Defiende pelo con derecha. Saludos, Daniel Moreira, compita. Ya saben, en vivo es todo. La cancha de recreo, dice. Alianza Deportiva, en vivo es todo. Ya saben. Ama Manaví, saludos. Saludos. Quiero enviar un fuerte abrazo y saludos para acá. Para mi gran amigo, Papacho. Gracias, mi panita, Papacho, por ser también fiel seguidor de Coavol y Suburbios. Jorge Goyes, viejo, mi pana, Papacho. Ya saben. Feliz cumpleaños, dice. Positivo. Saludos desde Balsar. Voy a Pulmón, dice. Saludos y bendiciones. Haka y servicio de pelo para Pulmón. Topa, Miqueli. Se fue la pelota y cambió. Leonel Andrade. Saludos, compa. Ay, ya topa la pelota, Miqueli. Alza la pelota, el Serrano. Pasa con izquierda, defiende pelo. Servicio de Guineo. Pegada de Pulmón. Hay punto. 1 a 0. 1 a 0. San Miguel de Bolívar. Saludos. 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 Opa, la pelota, el Serrano. Hay servicio de Miqueli para Zangudo, que tira bomba. Buena bola, buena bola. Taura, saludos. Ahí estamos, ahí estamos, mi pana. En la batida está Miqueli. Por acá topa la pelota, pelo. Topa el esférico Miqueli. Servicio de Serrano para Zangudo. Centro corto. Un iguales. Un iguales, un iguales. Mocache, Los Ríos. Saludos. Ya hay un iguales por acá en el partido. Un iguales. En la batida está Miqueli. Acá topa la pelota, Guineo. Hay servicio de pelo para Pulmón, que tiemple el esférico. Mal defendida de Zangudo y cambio, cambio. Cambio. Santa Lucía, saludos. Topa la pelota, Miqueli. Acá hay servicio del Serrano. Alza la pelota, Guineo. Topadita. Hay dos a uno, dos a uno, dos a uno. Hay dos a uno. Orlando, de Orlando, Florida. Saludos. Tres a uno, tres a uno, tres a uno. Dos a uno. Pupadita. Dos a la pelota, Serrano. Hay servicio de Miqueli. Descabece. Cambio, cambio, cambio. En la batida por allá está el Serrano Acá topa la pelota Guineo Pegada de pulmón Defiende Zancudo Allá topa la pelota Serrano Zancudo pasa el descabeza Defiende Pelo Alza la pelota Guineo Finalmente la pasa por allá Defiende el Serrano Topa la pelota pulmón Topa el esférico Pelo Pasa pulmón al centro corto Defiende el Serrano Acá hay servicio de Micheli Pegada por allá Mete la mano izquierda Pelo No logró defenderla Y cambio Saludos desde Pintac Dice Saludos para Picahueso Dice en Santa Lucía Jonathan Rondán Saludos compadre Salitre Saludos Rolando Macías Ahí está la banda Ahí está la banda Ahí está la banda Categoría rumbo al cielo Categoría rumbo al cielo Ahí está la categoría rumbo al cielo Del ecuaboli Acá está otro rumbo al cielo También del ecuaboli No te hagas No te hagas No te hagas Categoría dinosaurios Saludos a la banda del Camar Oye está la lámpara Topa la pelota Micheli Saludos desde Lonja Dice Saludos brodercito Ahí defiende la pelota Micheli Acá hay servicio de Serrano Mirada al palo Tres iguales Tres iguales Tres iguales Tres iguales La casa de la alarma Saludos compadre Hay tres iguales Se quedó Serrano en la red Cambio Saludos de Orellana Dice servicio de Serrano Topadita Hay cambio Carlos Camposano El triunfo Serrano está en la batida Por acá topa el esférico pelo Hay servicio de Guineo Para Pulmón Que tira al centro corto Defiende Micheli Alza la pelota de Serrano Por acá topa Guineo con derecha Servicio de pelo Topadita Se tira con derecha por allá Serrano Pasa la pelota Micheli Buena bola Buena bola Cuatro a tres Saludos de Machala Dice mi panita Saludos Mallorca Dios te brilla grandemente Gracias mi brother Son la 1 de la mañana Activo siempre Iban a tanquito Así es brother Gracias Saludos San Pablo Santelena Saludos por acá En la batida Estuvo el Serrano La botó Hay cambio Tres a cuatro Está el partido No te olvides que la cazuela del chino Está ubicada en la calle Portete y Noguchi Somos la sensación de marisco La mejor cazuela de Guayaquil En la cazuela del chino Portete y Noguchi Topa la pelota pelo Alza el esférico Guineo Topadita Serrano defiende Hay alza la pelota Micheli Defiende Guineo con derecha Topa la pelota Pulmón Alza la pelota pelo Descabeza y llega Micheli Servicio de Serrano Para Zancudo Hay cambio Hay cambio Hay cambio Saludos Mari Abril Freire Excelente Colocadora Jugadora del Equavoli Saludos Mari Abril Saludos Dice Para Susana Ángela En Mocoa Saludos Hay servicio Para Pulmón Pegada Topa Serrano No alcanza Hay cambio Y no te olvides Que con Equavoli Suburbio En vivo Es todo Opa la pelota Serrano Hay servicio De Micheli Defiende pelo Con izquierda Servicio de Guineo Para Pulmón Buena bola Cuatro iguales Oye 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 Cleber Olaya Saludos Néstor Salto Durán City Saludos Damburi Connectitude Montañita Saludos Acá hay servicio Del Serrano Para Sancudo Cambio 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 Para los tongueros De Vinces Cancha La Virgen Saludos José Luis José Luis José Luis Mendoza Gracias por compartir Nuestra transmisión Muchas gracias Topa la pelota Pelo Acá hay servicio Para Pulmón Sancudo defiende Alza la pelota Serrano Acá defiende Pulmón Acá defiende Pulmón Juega Dice Luis Juez principal Defiende Sancudo Ahí hay servicio Del Serrano Acá defiende Pulmón Nuevamente No vale Reclama la resbalada No vale No vale Le pitaron Reclama la resbalada Ahí a Pulmón Le pitaron Reclama la resbalada Culiacán Saludos El Sur de Guayaquil La Péndola Saludos Chanduy Saludos Topa la pelota Pelo Acá hay servicio De Guineo Para Pulmón Topadita Defiende Sancudo Allá da servicio El Serrano Pegada de Sancudo Hay 6 a 4 Primer 15 6 a 4 Y cuando se trata De comer cangrejo No te olvides Que Cangrejal de Leito Está ubicado En el Cantón Durán Junto a los rieles Del tren Ante la frontera De La Verde Se encuentra Cangrejal de Leito También estamos En la Avenida Barcelona Y en Miraflores Cangrejal de Leito Cangrejal de los amantes Del Ecuador Ginson Rea Saludos Shofindi Bolívar León Saludos Topa Micheli Topa la pelota El Serrano Finalmente pasa Hay hay servicio Para Pulmón Pegada Abriendo la cancha Cambio 4 a 6 Está el partido Deja gritarle pues Ahí se para Lago Se fue está vendido Lago No funciona con grito Loquillo Milagro Saludos Compa Topa la pelota Micheli Allá hay servicio Para Sancudo Que tira bomba Buena bola Cambio El Carmen Saludos Luis Mendoza Río Bamba Ricardo Guzmán Saludos Compa Gracias por compartir La transmisión Allá en la batida Está Micheli Acá topa la pelota Pelo Allá defiende Sancudo Impresionante Servicio Acá de Micheli Tira bomba Topa Pelo Juega Dice el juez Pasa Pulmón Topa el Serrano Le alza Micheli De atrás Descabezó Sancudo Con dos manos Siete a cuatro Siete a cuatro Saludos Desde Queen Para la familia Paucar Siempre en su sintonía Gracias Afro Paucar Saludos Juan Gala City Confirma Estamos jugando Octavio Saludos De New Jersey Montalvo Saludos Zulo Ricardo Saludos Topa la pelota Micheli Tira bomba Por el servidor Sancudo Se pone Ocho a cuatro Primer quince Saludos Para los puertolices Su panel Cuenca Saludos 300 dólares Están jugando Luis Mendoza Arlet Ya está por Estados Unidos Nueva Esperanza Saludos Mi panita Saludos Milagro Saludos Comandá Saludos En la batida Está Micheli Opa La pelota Pelo Acá hay servicio De guineo Para pulmón Que mira El palo Define Serrano Pasa la pelota Micheli La agotó La agotó Micheli La agotó Micheli Hay cambio Hay cambio Hay cambio Y sigue agarrando Chucha Sigue agarrando Si es una señora Que está aquí Al lado mío Si es una señora Señora que está aquí Al lado mío Ahí está la señora Ahí está la barra Ahí está Ahí está la señora Oswaldo Beltrán Saludos Mi panita Desde acá De Chandú Saludos Si la señora Es una excelente Barrañaño Vila Topa la pelota Micheli Y el servicio De Serrano Para Zancudo Topadita Cambio Saludos De Manuela Saludos Jonathan Sánchez Saludos José Monero Calceta Acá hay servicio Para Pulmón Topa la pelota Micheli Se quedó Cambio Cambio Pelileo Saludos Ahí en la batida Está Pelo Por allá Topa la pelota Serrano Hay cambio Virá al palo Cambio Esa veterana Con su palabra Cariñosa Río Bamba Saludos Bayron Guachito Besa Seguerra Saludos Mi pana Ya saben Vivo es todo Entra en la 8 Saludos Acá topa la pelota Guineo Corre Pelo Le da servicio Para Pulmón Templada Mal defendida De Zancudo Por allá le reclaman Micheli Hay cambio Topa la pelota Hay servicio De Serrano Para Zancudo Tira bomba Cambio Saludos Para Mataperro De parte de la Pupa Dice Saludos Ana Vélez Mi querida amiga Barcelona Dice Chile Saludos Hay servicio Para Pulmón Centro corto Cambio La febre es 8 De parte de la Alguacil Saludos Compa San Eduardo Crespo Jugador de Equaboli Saludos Compita Crespo Topa la pelota Micheli Hay servicio Para Zancudo Que vira el palo Cambio Micheli Está en la batida Por acá topa La pelota Guineo Hay servicio Para Pulmón Topa Micheli Topa Zancudo Finalmente La pasa el Serrano Por acá topa El esferico Guineo Hay servicio Para Pulmón Pegada Defiende Zancudo Viene Zancudo Sí dale ya servicio El Serrano Templada Defiende Pulmón Con dos manos Hay servicio Nuevamente Para Pulmón Templada Topó la pelota Zancudo Pero se fue Hay cambio Para el equipo De Pulmón Saludos Saludos El marcador El marcador El marcador está Ocho Para el equipo De Zancudo Cuatro Para el equipo De Pulmón Chillane Saludos Compa Topa la pelota Pelo Acá hay servicio Para Pulmón Defiende Zancudo No llegó No llegó El Serrano Cambio Fernando Córdoba Saludos Compa Alza la pelota Micheli Topa la pelota Guineo Retrocede Pelo Servicio Para Pulmón Templada 5 a 8 5 a 8 5 a 8 Alza la pelota Micheli Cambio 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 Para Zancudo Cambio A la batida Está Micheli Por acá topa la pelota Guineo Servicio De Pelo Allá topa El Serrano Primero Por allá La topa La pelota Zancudo Pasa la pelota Micheli Defiende Pelo Hay servicio Para Zancudo Templada Defiende Nuevamente Alza la pelota El Serrano Pulmón Defiende Topa la pelota Guineo Topadita Defiende Serrano Alza la pelota Micheli Para Zancudo Que deja templada Defiende Pulmón Alza Guineo Tira bomba Buena bola Cambio 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 La gente Del puente De la 32 De Chile Saludos Dice Por allá Michael Quevedo La ruta Del río Saludos Allá topa La pelota Micheli Se quedó 6 a 8 6 a 8 6 a 8 Primer 15 6 a 8 Topa la pelota Micheli Corre Serrano Le da servicio Para Zancudo Topa Guineo Juega Dice Luis Bomba Topa Serrano Alza la pelota Micheli Viradita Al palo Defiende Guineo Alza la pelota Topa Zancudo Corre Micheli Topa Con derecha Finalmente La pasa Por allá Zancudo Defiende Guineo Corre Pelo Le da servicio Para pulmón Templada Con izquierda Topa Zancudo Se va la pelota Hay 7 a 8 7 a 8 Primer 15 7 a 8 7 a 8 Primer 15 Darío Mayorga Saludos Compita Ya saben Vivo es todo Chéverísimo Campeón Saludos Compa El Carmen Saludos José Miguel Saludos Compa Alza la pelota Micheli Lo descabezó Hay cambio Hay cambio Hay cambio Gracias por compartir La transmisión Muchas gracias Por compartir La transmisión Gracias Miqueli Está en la batida Catopa La pelota Guineo Alza la pelota Pelo Defiende pulmón A la izquierda Ignorante Ahí cerra el vicio De Guineo Bomba Cambio 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 Fernando Vélez Saludos Zaraguro Saludos 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 Pelota En la batida Por allá Defiende Micheli Jordi Gabona Ya sabe Topadita Cambio Cambio Tiago M. Silva Saludos Serrano Serrano Está en la batida Acá topa la pelota Pelo Hay servicio Para pulmón Topa el Serrano No vale No vale No vale Resbalada Cambio Cambio Carmen Elena Canela Ñañita Linda Perdóname Harta gente Por acá Marco Mayorga Saludos En la batida Está Pelo Por allá Topa la pelota El Serrano Hay servicio De Micheli Para Sancudo Defiende Guineo El centro corto Servicio De Pelo Defiende Por allá Serrano Servicio De Micheli Topadita Por el colocador No llegó Micheli Cambio Mauricio Morales Ya sabe Compa Saludos Ñañas Bendiciones Y miembros El éxito Saludos Saludos Para la cancha De la onceava etapa Alborada Club de los amigos Saludos Hay servicio Por allá Topadita Se tira Micheli Topa Sancudo No vale La plancha No vale La plancha Luis Morales Milagro En la batida Por acá está Pelo Topa la pelota Micheli Juega Dice Luis Pegada Topa Pelo Se fue la pelota Y cambio Pegada De Sancudo Ya sabe Tiago M. Silva Gracias Brother Topa la pelota Pelo Acá hay servicio Para Pulmón Miradita Al palo Cambio Marco Mayorga Gracias 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 a los que están Compartiendo la transmisión Ya vamos rumbo A los 500 personas En vivo Gracias Gracias Allá topa la pelota El Serrano Hay servicio De Micheli Para Sancudo Cambio 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 Mauricio Morales Ya sabe Compita En vivo Es todo Ya somos 500 personas En el en vivo Gracias Muchas gracias De verdad Vamos de su vida Vamos de su vida 533 personas Gracias 533 personas Gracias 533 personas 533 personas 533 personas En el en vivo Muchas gracias Vamos rumbo A los 600 Sí Muchas gracias Vamos de su vida Gracias 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 De verdad Juega Dice Luis Topadita Defiende Sancudo Allá hay servicio Para Sancudo De cabeza Se pone borrado 9 a 7 Desde España Felicidades Mi pana Saludos Marco Alemán San Lorenzo Esmeralda Gabriel Vera Saludos Brothers Somos ya 607 Malvinas City Manuel Zamora Gracias Vamos de su vida Vamos rumbo A las 700 personas Viéndolo en vivo Gracias Bastión Sen zapatos Ya no se lo ve Pronto lo estaremos Grabando Sí Hubo Gana el equipo De Sancudo Barranquilla La Bella Saludos 643 651 660 Gracias La 26 La S Apayazo Saludos 666 Dice el número Más feo 682 698 712 Saludos Gracias Por compartir De verdad Gracias 715 Vamos de su vida John Mite Saludos Johncito 732 Personas Viendo en vivo Gracias 758 Quinsaloma Saludos Manda un saludo Para Quinsaloma Manda un saludo Para Quinsaloma Un saludo Para Quinsaloma Manda un saludo Para Quinsaloma Ahí está la señora Para Quinsaloma Por allá está Yogu Yogu La bestia La bestia Yogu Yogu Ahí está Ahí está Ahí está New Jersey Saludos Vinces Saludos Vamos a los 800 Viendo en vivo Manda Saludos Desde New York Saludame Brother Siempre Carlos Epaucar Saludos Compa Ya va a iniciar El segundo 15 Milagro Saludos Ya va a iniciar El segundo 15 772 Gracias 781 Muchachón Desde la Perimetral Saludos Para Maffer Martínez Dice Saludos 803 Gracias New Haven Estados Unidos Saludos Ya volvió Zancudo Ya va a iniciar Por acá El segundo 15 La maná Saludos 810 ¿Será que Llegamos A los Mil? Vamos a ver Si llegamos A los Mil Personas Viendo En vivo Gracias Inicia Por acá El segundo 15 Al servicio Serrano Cambio 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 Reclama Bola pasada Pero no Dice que no El juez Saludos Carlos Epaucar Saludos Mi panita Chamo Luis Cayambe Saludos Conjunto Alcácer De Toledo Dice Buen Ecuador Saludos Guaquillas El oro 831 Santana Saludos Acá hay servicio Para pulmón Buena bola Buena bola Marcelino Maridueña Saludos Esa es Steven Catagua Hecho El malcriado Pasaje El oro Topa La pelota Serrano Acá hay servicio Para Sancudo Defiende La pelota Guineo Corre Pelo Le alza La pelota Buena bola 1 a 0 Quito Guayabamba Saludos Loja Saludos Topa la pelota Serrano Acá hay servicio Para Sancudo Pegada Topa Pelo Se va la pelota Cambio Chonero Quito 24 de mayo Charly Vera Dieguito Medina Catamayo Tomás Espinosa Saludos Mi panita Loma Argentillo Uniguales 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 Segundo 15 Pulmón Es el que está ahí Con el buzo Blanco Sancudo El que está Con la gorra Negra Colocando Topa la pelota El Serrano Somos 900 Ya Defiende Guineo Pasa la pelota Pulmón Porque topa Micheli Alza la pelota El Serrano De atrás Para Sancudo Que deja viradita El palo Defiende Pulmón Pasa la pelota Guineo Topa la pelota Micheli Alza Serrano Finalmente Pulmón Topa Alza Guineo No llegó Serrano No llegó Serrano Lowell Massachusetts Saludos Mi pana Las Islas Canarias Saludos Ya vamos a hacer mil Viéndole en vivo Ya vamos a llegar A mil personas Hipi Japa Saludos Topa por acá La pelota Serrano Hay servicio De Micheli Pasa el esférico Por allá Hay servicio Para Pulmón Que tira Centro Largo Topa el Serrano Topa Sancudo Pasa la pelota Micheli Si jugó ahí Una mala pasada Con la red Pasó la pelota Y hay cambio Hay cambio Hay cambio Mil un personas En el en vivo Gracias Si me pasan el Captur Gracias Sería muy amable Si me pasan el Captur De las mil personas Fuera muy amable Hay servicio De Guineo Para Pulmón Pegada Defiende Serrano La manada Saludos Servicio para Sancudo Pulmón Defiende Le alza El esférico Por ahí Guineo Topa la pelota Sancudo Descabece 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Gracias Gracias Porque pasamos La barrera De los mil En la transmisión Gracias Alza la pelota Guineo Cambio 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 Bolívar Vega Saludos Este es Guayaquil Ecuador Compita Juan Sánchez 2 a 1 La pelota Micheli Alza la pelota El Serrano Pegada Defiende Pelos Servicio De Guineo Topadita Corre Serrano Pasa la pelota Sancudo La votó La votó Dos iguales Dos iguales Topa la pelota El Serrano Juega Dice Luis Servicio De Micheli Bola pasada Dos iguales 3 a 2 Segundo 15 Pelos Está en la batida Por acá Topa la pelota Micheli Hay servicio De Serrano Para Sancudo Pasa la pelota Defiende Pulmón Servicio De Guineo Templada Defiende Sancudo Alza la pelota Micheli Miradita Al palo Cambio 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 Hay servicio De Guineo De Guineo De Guineo Para Pulmón Acá Defiende Sancudo Alza El esférico Micheli Templada Defiende Con derecha Pulmón Alza La pelota Pelo La votó La votó La votó Tres iguales Tres iguales Segundo Quince No te olvides Que la fritada Light Del mellizo Está ubicado En la avenida Barcelona Junto con Grejal De Leito La fritada Light Del mellizo Gracias Por ser Oficiante Oficial De Coavolic Suburbio Allá Topa La pelota Pelo Hay servicio De Guineo Para Pulmón Topa Micheli Alza La pelota El serrano Defiende Pulmón Alza Guineo Topadita Cerrando Topo El esférico Hay servicio De Micheli Para Sancudo Que se queda Cambio El Tena Saludos Juan Paredes Como siempre Por acá Presente Miñaño Gracias Por colaborar Con nuestro Trabajo Juan Paredes Saludos Se quedó Se quedó Sancudo En la red Topa La pelota Por acá Serrano Alza La pelota Micheli Miradita El palo Cambio Ya sabe Zurdo Ya sabe Serrano Jaya defiende la pelota, Guineo Servicio de pelos para Pulmón nuevamente Cae el esférico cambio Alberto Suárez de General Villamil Playa Gracias, brother David Cabal, primer 15, lo ganó Zancudo Luis Quiñones, para el Gran Maestro En Esmeralda, saludos Desde Bahía, aquí Con mi cuñado, Manaba, trabajando Saludos, Pechancito Palmar, Santelena Saludos, Luis Desde Barcelona, España Gonzalo Medina Colombia, buen juego, aunque acá jugamos Sueltico, sí, sí, tiene razón Saludos en Colombia En la batida, por acá está Pelo Topa la pelota, Serrano Alcha la pelota, Micheli, pegada de Zancudo Pegada, pegada, y hay cambio Urdaneta, saludos Quito, saludos Helen Caching Ahí ya topa la pelota, Pelo Hay servicio para Pulmón Cambio Floresta, saludos Tres iguales Tres iguales, segundo 15, tres iguales Tres iguales Naranjal, George Cabrera Acá topa la pelota, Serrano Hay servicio para Zancudo Y la bomba, cambio Manavir Rocafuerte En vivo es todo Ya sabe, Damián Mero ¿Qué tal si por acá nos dejas tu respaldo con hashtag en vivo es todo? Emerson, saludos de Labrandora, saludos ¿Qué tal si por acá nos dejas tu comentario con hashtag en vivo es todo? El Carmen, maraví En la batida está el Serrano Por allá topa la pelota, Pelo Hay servicio para Pulmón Que vira, cambio Manuel Chávez, saludos Samuel, gracias, saludos Bahía de Caracas, lindo deporte Saludos, compa Hashtag en vivo es todo, no te olvides Acá topa la pelota, Serrano Hay servicio de Micheli Cambio para Zancudo Chongón, saludos New York Queens Luisito Cuero Ruiz, saludos Gracias por compartir y por ver las transmisiones de Cobol y Suburbio Asogue, saludos Loja, saludos Servicio para Pulmón Centro largo por el servidor Cambio Hay servicio para Zancudo Topadita defiende Pulmón Machala, saludos Tira bomba por acá, defiende Zancudo Alza la pelota el Serrano Topadita Se tira pelo Pasa la pelota, Zancudo defiende Hay servicio de Serrano para Zancudo Pegada, cambio David Vera, saludos Cobol y Suburio, saludos Jaime Paucar, saludos Arenilla City, saludos No te olvides de darnos por acá tu comentario con el hashtag En Vivo es Todo Quinto Sur, la Biloxi, saludos Puerto López, saludos Defiende Zancudo Alza la pelota el Serrano Ahí defiende Guineo Templada, cambio Suchufindi, saludos Compa del Oriente, saludos Florida Norte, Guayaquil El Empalme, Mayimbu, saludos Gracias, Yosek Peña Fiel, milagro Pindal, saludos Conchas de Pindal Lago Agrio, Suburio Saludos Santana, Manaví Topa la pelota, pelo Cambio Cambio Ya, Mauricio Morales Orlando, Florida Saludos Mi panita Tío Pepe Ahí ya topa la pelota Zancudo Hay servicio del Serrano Viene con velocidad Topa, defiende Guineo Pasa la pelota Miquel y tope el esférico Hacen servicio del Serrano Para Zancudo 4 a 3 4 a 3 Se puso el segundo 15 Orquídea, saludos Manta, saludos La vuelto a Miquel La vuelto a Miquel Cambio, cambio Todo para la pelota, Miquel Hay servicio del Serrano Para Zancudo Cambio Salina City Quito, Alexiño Serrano está en la batida Todo para la pelota, pelo Defiende Zancudo Hay servicio del Serrano Topadita 5 a 3 Calceta presente 5 a 3 5 a 3 5 a 3 Juan Ronquillo Ya saben Vivo es todo Salitre Serrano está en la batida Topa la pelota, pelo Hacen servicio de Guineo Templada de pulmón Cambio Milford, Massachusetts Saludo mi panita William Jimbo Macas Saludo a la gente del Macas Palmar presente En la batida está pelo Por acá topa el esférico El Serrano Adelanta los pasos Miquel y da servicio Para Zancudo Templada Por el colocador Hay cambio Barcelona, España Pablo, Paul Parrales Saludos Arriba el boli Dice William Jimbo Ya sabe, compa Allá topa la pelota, pelo Ahí se ruiza de Guineo Defiende Serrano Alza la pelota, Micheli Topa, Guineo Juega, dice Luis Defiende Serrano Alza la pelota, Micheli Templada defiende pulmón Dani Muñoz Saludos, gracias Defiende nuevamente el Serrano New York Saludos Tira bomba 6 a 3 6 a 3 Segundo 15 6 a 3 El huevo presente En vivo es todo Gracias Dani Fabián Ballesteros Saluda Me dice Saludos Saludos, compa Quijón, España Saludos Santiago de Chile Saludos, Camuendo 6 a 3 Gana Zancudo Suroeste de Guayaquil Saludos, compa Saludos, Camuendo Saludos, Camuendo Saludos, Camuendo Saludos, Camuendo Santelena Cuanto ha ido a puesta 300 por lado Hackei se reviso Para pulmón Tira bomba Defiende Serrano Con derecha No vale 7 a 3 7 a 3 No vale 7 a 3 Luis GB Saludame, compa Soy venezolano Lindo deporte Gracias, mi brodecito Saludos Saludos, Satoru Saludos, compa Ángel Gilón Saludos, compita De parte de Ángel Rodrigo Hay cambio Colombia, saludos Topó la red Hay cambio Gualaquiza Tierra de hombres fieles Saludos, mi panita Darwin Yancur Israel Jurado Ya sabe Saludos, saludos Fausto Junior Saludame, saludos New York En vivo es todo Ya sabe Mi panita José Púa Saludos Topa la pelota El Serrano Corre Miqueli Servicio para Sancudo Topeta con izquierda Defiende Guineo Tira bomba Por acá Topa el Serrano Alza la pelota Miqueli Pasa el esférico Defiende pulmón Moroda Santiago Saludos Topadita Topa el Serrano Tira bomba Defiende pelo Suchofindi Saludos Mala bola Mala bola Saludos Darío Torres Milagro Saludos Ocho ¿A cuánto? A tres Acá está la categoría Rumbo al cielo Categoría Rumbo al cielo Categoría Rumbo al cielo Ahí está la categoría Rumbo al cielo Topa el Serrano Alza la pelota Miqueli Allá defiende Guineo Selly Caloja Saludos Topa el Serrano Cambio Reinaldo Pillazagua Saludos Saludos Cordiales Manaví Lago Agrio Ecuador Saludos Luis Topa la pelota El Serrano Manaví Cantón San Vicente Servicio para Sancudo Pegada Cambio Cambio Tiwi Rodrigo Saludos ¿Dónde juegan? Camueldo Octavio Pedro Pablo Gómez Guayaquil Segundo 15 Gana Sancudo 8 a 3 Primer 15 Gano Sancudo 10 a 5 Martín Criollo En vivo es todo Hashtag En vivo es todo Hashtag En vivo es todo Bomba Cambio Cambio En la batida Está Pelo Topa la pelota Miquel Y hay servicio Del Serrano Para Sancudo Tira Bomba Cambio Gambitita Sornosa Saludos Palmar Santelena Robert Gonzabay Queens New York Luis Alberto Saludos Saludos Para Maragot Del parte Alfredo Villasís Hay servicio Para Pulmón Serrano Defiende Alza Miqueli Tira Bomba Sancudo Pelileo Saludos Topadita No llegó Miqueli Cambio Luis Yumi Río Bamba Acá topa La pelota Del Serrano Hay servicio Para Sancudo Templada Defiende Pulmón Alza Guineo Defiende Sancudo Con izquierda Pulmón Defiende Corre Guineo Le da servicio Se queda Pulmón Cambio 29 milaculino Jefferson Saludos Topa la pelota Perro Pelo Cambio 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 La Granada Saludos Saludos New Jersey Que lindo Deporte Dice Saludos Gregory Hacá y servicio Para Sancudo Tira Bomba Cambio Alza la pelota Tequineo Pegada Cambio La Tacunga Saludos Mi Pana Brian Madril Dice Saludos Brother Miquel Acá topa la pelota Serrano Corre Miquel Y da servicio Para Sancudo Tira Bomba Defiende Guineo Alza la pelota Pelo 4 a 8 4 a 8 4 a 8 Es duro el partidito Ahí Cristian López Es un poquito duro Ahí con pista Rosario Morales Y para la máquina Saludos Acá topa la pelota El Serrano Defiende pulmón Viene con velocidad Bomba 5 a 8 Celica Loja Buen boli Dice Saludos Juanpi Pila Bendiciones Primis Y la 87 Marcelino Maridueña Saludos Acá topa la pelota Miquel Hay servicio Para Sancudo Cambio 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 Le pegó En el pecho Si le sacan la cara Así le sacan la cara A ver Andando El mar Si se abre 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 Le llamo a otra Dos Si se abre A ver ¡No, juega, quieres hacer tránsito, juega! Avellaneda Luigi, quito, saludos. Envíenle el saludo a los de Quinchalobas. Saludos y envíenle el Quinchalobas. Hay servicio para Pulmón. Topa Zangudo, Topa Serrano, se pasó el cambio. No te pasó, no te pasó. Pechicha, Maraví, Calvin Zamora. Hay servicio para Zangudo. Ahí defiende Pulmón. Alcha Guineo. Zangudo defiende. Alza la pelota el Serrano. Topadita defiende Pelo. Hay servicio para Pulmón. Tira bomba, defiende Serrano. Corre Miquel y da servicio. Templada, Pulmón defiende. Servicio de Pelo. Topadita. 6 a 8, 6 a 8. 6 a 8. Se te cerró el Serrano. Se te cerró el Serrano. Pulmón, templada por el servidor. Defiende Miquel y alza Serrano. Él lo defiende el centro corto. Alza la pelota Guineo. Tira bomba, defiende Zangudo. Alza la pelota Serrano. Guineo tope el centro corto. Alza Pelo. Topadita. 7 a 8, 7 a 8. 7 a 8, 7 a 8. Henry Cruz, saludos para la gente de Chandui. El Populoso, 10 de agosto. Manta, saludos. Saludos, dice Josué. Mi pimpanita, men. Para la cancha de Don Julio. Bloque de Bastión. Bloque 10 de Bastión. De parte del Profe. Saludos. Se puso interesante por acá el partido. El Empalme, saludos. El Maestro Maloy, saludos. Kelvin Zamora. Topa la pelota, el Serrano. Hay servicio para Zangudo. Cambio, cambio. El Maestro Maloy, hijo de puta. Pedan, el que te quiere hacer perder la plata. Los hermanos le gustó la plata. Piñas en oro, saludos. Cerrano, está en la batida. Topa la pelota, Pelo. Zangudo, Micheli, juega, dice. Topa la pelota, Pelo. Pegada de pulmón, cambio. Cambio. Está bien, está bien, muchachos, está bien. Ponga este mal, juega, que te va a jugar. Venga, venga. Se va a jugar. Venga, venga. Venga. Hay servicio para Zangudo. Dos, paguineo. Cambio, cambio, cambio. Emeraldas, el cono, saludos. Chanduy. Bomba. Zangudo. Micheli. Pasa el cerrando, tira bomba, defiende, guineo. Hay servicio para pulmón. Centro largo, bien tirado, cambio. Josimar, saludos. Alza la pelota, Micheli. Topa, guineo. Servicio para pulmón. Centro largo. Centro largo, ocho iguales. Ocho iguales. Ocho iguales. Ocho iguales. Ese miembro. Ese miembro. ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca te va a parar, nunca te va a parar Nunca te va a parar Carlos Peñaranda, saludos Cedeño Darwin, saludos Yaguachi Vila Brian Ezequiel, saludos, Argentina Valle Los Chillos, Angolquí En la batida está Serrano, topa la pelota, pelo Alza Guineo Topa Serrano Se fue la pelota 2 a 0, el 0 a 6, 2 a 0 Hay servicio para Pulmón Buena bola, cambio Buen casaludo, Fernando Rivera La manada, buena transmisión, gracias En la batida está Pelo Por acá topa la pelota, el Serrano Hay servicio para Sancudo Pegada, defiende Pelo Alza la pelota, Guineo Para Pulmón Topa Centro Corto No llegó el Serrano La libertad, gracias, saludos Tres Potes, saludos Naranjito, saludos 1 a 2, está el 0 a 6 1 a 2 Servicio para Sancudo Tira bomba, defiende Guineo Alza la pelota, pelo Pelo Buena bola, cambio Inbabura, saludos Saludos para Milena Dice Acá hay servicio para Pulmón Quevira Por el servidor, cambio Hay servicio para Sancudo Topa la pelota, pelo Pasa Pulmón, defiende el Serrano Hay servicio para Sancudo Defiende Pelo Alza la pelota, Guineo Topadita Dos iguales El 0 a 6, dos iguales Manta, saludos Milagro, saludos Locas, saludos Mijín, dice Paul Cabrera Van al 0 a 5 Compa Acá hay servicio para Sancudo Defiende Pelo Borre Guineo Le da servicio para Pulmón Defiende Micheli Pasa Sancudo Por allá Defiende Guineo Hay servicio de Pelo Topadita 1 a 0 del 0 a 5 San Vicente Maraví Palmar, saludos Néstor Santos Andrade Saludos Gran la 1 a 0 El 0 a 5 Pulmón Saludos para la gente En Honduras Saludos Desde la T Saludos Y el seguidor Acá están los amores De Don Yoguyogu Vea Ahí está Ahí está Ahí está Los amores De Yoguyogu En la batida Está Pelo Por acá Topa la pelota El Serrano Hay servicio para Sancudo Defiende Pelo Equivocación entre Pelo Y Guineo En la jugada Cambio Argentina Saludos Matías Recalde Un saludo para Don Eduardo Chamba Y Guayaquil Que no se espera En ningún partido De Cuavole Saludos Mi panita La capital Saludos Mi panita Víctor Lazo Andrés Campuzano De Cervicar Dice Saludos Compa Hay servicio Pegada De Sancudo Cambio Santelena Saludos Edi Calderón Saludos Saludos Dice Por acá José Rojas Viteri Naranjal Saludos José Vargas Allá en la batida Está Serrano Topa la pelota A pelo Ahí se revisa Para Pulmón Defiende Micheli No vale No vale Resbalada Un igual El 0-5 Un igual Massachusset Saludos New Jersey Saludos La Foca Marina Sancudo Defiende Alza la pelota El Serrano No vale No vale Mano abierta No vale 1-0 1-0 Santelena Saludos Naranjito Ege Romero Saludos Compita Ahí ya topa Alza la pelota Pelo Sancudo Defiende Servicio De Micheli Defiende Pelo Alza la pelota Guineo Acá defiende Sancudo Serrano Le da servicio Nuevamente Se quedó Sancudo Cambio Cristian Mora Saludos Galápagos Se quedó Sancudo Cambio Eso te pasa A ti Un gol Con ese malo Ven A ti Te pasa Con ese malo Es malo Es malo Se van Es malo Saludos Saludos Para los De Rafranklin En Dambur Y de Estados Unidos Topa Guineo Topa La pelota Se quedó Cambio Exkill Saludos Hay servicio Para Pulmón Buena bola Cambio Muy malo Muy malo Ahí en la batida Está Pelo Por acá Topa la pelota Micheli Hay servicio Para Sancudo Pegada Cambio Canadá Saludos Saludos Ahí Ahí Ya topa La pelota Pelo Al chaguineo Víralo Al palo Cambio acá topa la pelota hay servicio para Sancudo defiende pulmón topa la pelota Guineo finalmente se quedó pelo cambio 1 a 0 van del 0 a 6 1 a 0 ahí está Miquel en la batida topa la pelota Guineo hay servicio para Pulmón topa el centro corto Serrano servicio de Miquel y desde atrás para Sancudo no vale, no vale se prendió la pelota ya Guineo 2 a 0 Milagro, saludos Chita Chan en la nueva prosperina saludos 2 a 0 2 a 0 Guillo tiene Saca, saludos Yunguilla dice saludos topa la pelota Guineo acá corre pelo servicio para Pulmón pegada pegada, cambio agente Cuenca, saludos agente Cuenca, saludos por la Valencia saca ese juez topa la pelota Miquel y acá hay servicio para Sancudo defiende pelo alza la pelota Guineo mal defendida 1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 Milagro, saludos saludos 29 y la Q en la batida está pelo por acá topa el Serrano juega dice el juez bomba y Miquel y cambio, cambio, cambio Quito, saludos dale, dale, dale dale, dale, dale ¡Cállate de juez! ese juez no vale ese juez no vale voló a Valencia Suscal, saludos ahí se lo ven ese juez no vale 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 por eso me están reclamando cuando me reclaman saludo Ericcito yo el gano saludo saludo machalilla pégale pégale Miquel la pasa porque me dice que la va a parar por eso es que la pasa a Miquel ¿cómo, cómo? por la Valencia me dice que la va a parar a Miquel y por eso es que la pasa si me va a servir sabe que es parada por eso es que más la pasa si es parada si la bola la coja alza el aplauso del serrano 3 a 1 3 a 1 Yaguachi saludos 3 a 1 gana Zancudo la tacunga saludos Eddie Gómez Cerrano está en la batida topa la pelota pelo acá hay servicio para pulmón mala bola buena bola buenísima buena bola buena bola buena bola buena bola buena bola buena bola saludos saludos panita Jesús en calceta saludos Octavio pero Palomino Leonardo Castillo la tarazana saludos Juan Gallegos saludos 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 está en la batida topa la pelota Cerrano acá hay servicio para Zancudo cambio centro corto aloa saludos 3 a 1 ahí ya topa la pelota pelo esmeralda saludos servicio para pulmón que pega cambio familia gómez saludos saludos en la batida en la batida esta pelo la voy a todo cambio saludos reciente recientemente saludos 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 Zancudo Zancudo defiende Zancudo defiende alza el serrano se quedó Zancudo cambio saludos 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 defiende defiende guineo corre pelo pasa la pelota pulmón al centro corto topa la pelota Cerrano alza Micheli defiende guineo servicio de pelo topadita no llegó el serrano 2 a 3 2 a 3 2 a 3 saludos saludos para el recinto de Inés María la familia Muñozquito 43 vaca Galindo saludos hay servicio para Zancudo allá topa guineo alza la pelota a pelo topadita defiende Serrano pasa la pelota pulmón defiende el caro de Maraví saludos topadita no llegó Serrano 3 iguales 3 iguales 3 iguales quevedo City kilómetro 26 saludos San Eduardo saludos Leonel leónel ñaña grande 15 médica 2 de se 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 Juan Villana dice Un saludo para la gente de La Humo, zona 8, Cabal y Suburbios Saludos Juan, saludos Pila con los viejos, pila con los viejos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dagoberto, saludos Golden de la Bretaña, excelentes chequeadores Saludos, Cristian López Un saludo Un saludo Un saludo En la guatina está pelo. Acá topa la pelota, Micheli. Juega, dice el juez. Bomba, cambio, cambio, cambio. Samborondón, saludos. Topa la pelota, pelo. Acá dice el reviso para pulmón. Topadita, defiende Zancudo. Alza el esférico. Serrano, tira bomba, defiende pelo. Alza la pelota, guineo. Para pulmón, que tira bomba por el servidor. Defiende Micheli. Hay servicio para Zancudo, que vira al palo. 1 a 0. 1 a 0 del último 0-5. 1 a 0. 33, García Goyena, para la familia Arango Heredia. Saludos. Topa la pelota, pelo. Hay servicio de guineo. Topadita, Zancudo defiende. El guasmo, saludos. Defiende guineo. Alza la pelota, pelo. Pulmón, que pasa. Topadita, defiende Zancudo. Hay servicio de Serrano. Servicio de guineo para pulmón nuevamente. Topadita, defiende Serrano. Acá alza la pelota. Micheli, detrás para Zancudo. Centro corto, pelo, se tira. Pulmón topa la pelota. Guineo la deja. Topadita, defiende Serrano. Callambe, saludo. Servicio de Micheli para Zancudo. Centro largo, dos a cero. Dos a cero, dos a cero, dos a cero, dos a cero. Gabriel Méndez, saludos. Exxon Arantes de Nacimento, el rey Pelé. Todo bien, ñaño, gracias a Dios. Luis Sánchez, San Juan de Calderón. Gracias, ñambrito. Acá al servicio de guineo para pulmón. Topadita, cambio. Ambato, Tumuragua, saludos. Acá topa la pelota, Serrano. Hay servicio de Micheli para Zancudo. Cambio, cambio. Puerto de Santa Rosa, saludos. Jesús Arango, saludos. Gracias. Topa la pelota, pelo. Ahí hay servicio para pulmón. Tira, bomba, cambio. 300 dólares, ñambrito, 300 dólares. Ahí está, pelo, en la batida. Acá topa la pelota, Serrano. Hay servicio. Topa Zancudo. Topa Micheli. Finalmente, Serrano la pasa por el servidor. Defiende, pelo. Alcha la pelota, guineo, para pulmón. Acá defiende Zancudo. Alcha la pelota, Serrano. Centro corto, defiende pulmón. Alcha, guineo. Tira, bombita. Por acá defiende, Sancudo. Saludos, hay servicio de Serrano. El descabeza, topa pelo. Alcha, guineo. Tira, bomba. Sancudo defiende nuevamente. Servicio de Serrano para Sancudo. Allá defiende, pelo. Corre, guineo. Finalmente la pasa por allá, pulmón. Acá defiende Micheli. Hay servicio para Sancudo. Cambio. Esmeralda, saludos. Saludos para Santa Teresa. Saludos. Saludos. Acá hay servicio para pulmón. Pegada, defiende Micheli. Alza la pelota, Serrano. Centro largo, buena bola. 3 a 0, el 0-5. Se discute en la media plata. Se discute en la media plata. Se discute en la media plata. La gente en la Venecia. Saludos. Se discute en la media plata. Se discute en la media plata. Vamos a ver qué pasa. Israel Igrizalba, saludos. Saludos. Vamos a ver qué sucede. Cayambe, saludos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Por acá parece que hay media plata. Río Bamba, saludos. Los Sahel Duarte, saludos. Emilio Tenezaca, saludos. Todavía se discute por acá la cogida de la media plata. Benjamín Villacín, saludos. Quinto, Christopher Luque Muñoz, saludos. Muñoz. Todavía se discute por acá la cogida de la media. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. Por acá hay media plata.